Nadie pierde por dar amor, pierde quien no sabe recibirlo. El amor es un sentimiento universal que nos conecta con los demás. Es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, el amor también puede ser doloroso. A veces, damos nuestro amor a alguien que no lo merece o que no está preparado para recibirlo. En esos casos, podemos sentirnos decepcionados, rechazados o incluso heridos. Pero es importante recordar que nadie pierde por dar amor. El amor es un regalo que merece la pena dar, incluso si no es correspondido. Cuando damos amor, estamos expresando nuestra bondad, nuestra generosidad y nuestra capacidad de conectar con los demás. ¿Por qué nadie pierde por dar amor? Hay varias razones por las que nadie pierde por dar amor. En primer lugar, el amor es un acto de generosidad. Cuando damos amor, estamos dando algo de nosotros mismos, sin esperar nada a cambio. Esto es un acto de bondad y altruismo que nos enriquece como personas. En segundo lugar, el amor es una forma de expresión. Cuando damos amor, estamos expresando nuestros sentimientos y emociones más profundos. Esto nos ayuda a conectar con los demás y a construir relaciones significativas. En tercer lugar, el amor es una fuente de felicidad. Cuando damos amor, nos sentimos felices y realizados. Esto se debe a que el amor nos conecta con algo más grande que nosotros mismos y nos da un sentido de propósito en la vida. ¿Cómo superar el rechazo amoroso? Cuando damos nuestro amor a alguien que no lo merece o que no está preparado para recibirlo, es normal sentirnos decepcionados, rechazados o incluso heridos. Es importante permitirnos sentir estas emociones y expresarlas de forma saludable. Una vez que hayamos aceptado nuestras emociones, podemos empezar a superar el rechazo. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar. Recuerda que no es tu culpa. El rechazo no es una señal de que no seas digno de amor. Simplemente significa que la otra persona no estaba preparada para recibirlo. No te compares con los demás. Cada persona es diferente y tiene sus propias necesidades y expectativas. No te compares con los demás si no te sientas culpable si no encuentras el amor de inmediato. Céntrate en ti mismo. Tómate un tiempo para ti mismo y haz cosas que te hagan feliz. Concéntrate en tus propios objetivos y metas. Abre tu corazón al amor. No dejes que el rechazo te cierre al amor. Sigue dando amor a los demás y llegará el momento en que encuentres a alguien que lo valore. Recuerda, nadie pierde por dar amor. El amor es un regalo que merece la pena dar, incluso si no es correspondido. Cuando damos amor, nos estamos enriqueciendo como personas y estamos haciendo del mundo un lugar mejor. No dejes que el rechazo te cierre al amor.